Hola a todos, soy Chaferman y bueno, hoy estoy aquí en la beta de Dofus 2.18, de la nueva versión que van a sacar el 11 de febrero, me parece. Bueno, he estado un tiempo sin subir vídeo porque, bueno, estoy subiendo Sastre Mago, que subiré la guía cuando llegue al 100, estoy preparando unas cosas y tal, subiré también, creo que Garrismod algún día, y bueno, estaba preparando este vídeo informándome y tal. Que bueno, os voy a decir todas o las novedades más importantes que trae esta actualización, porque bueno, trae un montón de mini cambios en plan en las interfaces y todo, pero yo voy a decir lo importante, lo que interesa a la gente. Puede que salga, o sea, la beta la han sacado hoy, me parece, o ayer, no, creo que la sacaron ayer, y bueno, igual sacan algo para la actualización después, entonces, pues eso no lo diré porque todavía no está, no lo han sacado. Pero bueno, todo lo que hay actualmente, pues bueno, os informaré ahora de lo que hay y lo iré diciendo por partes. Así que bueno, empecemos. Bueno, lo primero y más importante es una nueva zona en Cania, ¿vale? Bueno, sí, nueva zona podría decirse, o zona modificada, que viene a ser esta, que es zona de dientes de piedra, ¿vale? Y este pueblo, que es el pueblo de los canis. Esta zona es una zona nueva, nivel 150, con una mazmorra, que es como de, o sea, es como de canos, pero más nivel, mejores, tal. Los monstruos, pues tienen, tienen como 3.500 de vida, así, más o menos, os los voy a enseñar aquí. Cania, 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 cania. Aquí, vale. Dientes de piedra, se llama la zona, y luego el pueblo de los canis. Estos son los nuevos monstruos. Algena y Siena, bueno, son como genas y canus y cosas de esas, ¿vale? 3.000 y pico de vida. Y bueno, lo de siempre. Y luego el pueblo ese, pues no sé, supongo que será un pueblo conquistable de estos, o no sé cómo funciona la cosa muy bien. Pero, pero bueno, está interesante e iré a la mazmorra con, supongo que con Drogs y con Ichapen a ver, a ver qué tal. Y cuando la pase, pues la subiré al canal, para que, para que sepáis pasarla vosotros cuando vayáis. Si es que yo me entero de cómo va, porque, porque bueno, no voy a ir así a lo loco a ir a matar, porque igual hay que hacer algo especial. Y bueno, me informaré un poco, a ver. Bueno, este pueblo de los canis que hay aquí, tiene zap, ¿vale? Bla, 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 un montón de cosas. Hay los mismos monstruos que en la zona de fuera. Así que, bueno, sí, supongo que será un pueblo conquistable de estos, pero no sé, a eso ya, eso ya no lo sé. Así que, bueno, esta zona, esta mazmorra viene con sus logros y con todo, ¿vale? Tienen logro de la mazmorra. La mazmorra es nivel 160 o 170. Es 160, ¿vale? Aquí están los logros, el jefe es Canígrula, que es una señora extraña y malvada. Y bueno, también tiene, también tiene dos nuevos sets, creo, me parece. Que, que bueno, supongo que serán para ese nivel, más o menos. No sé de qué elementos serán exactamente. Bueno, uno de los dos sets es este set, set de Canu Blue, que es uno de los monstruos de la nueva zona. Es un set de suerte para nivel 162. Tiene tres partes, anillo, cinturón y capa. Y bueno, da bastante bien, 60 en suerte cada parte. Y bueno, no está nada mal para ese nivel, da resistencias, bueno, etc. Voy a ver si encuentro ahora el otro set. Vale, aquí he encontrado el otro set. El otro set es el set de Werfelino, otro monstruo de la zona. Es un set de agilidad de nivel 160. Es muy parecido al anterior, solo que este tiene sombrero, cinturón y amuleto. Es de, da 60, 60, 50 en agil, da, bueno, da resist, potencia, buena vida, más o menos, y tal. Bueno, y da bonus de PM. Así que bueno, estos son los dos sets que han sacado nuevos. No sé si sacarán más o si han sacado más y yo no me he enterado, pero bueno. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vale, lo siguiente tiene que ver con los mercadillos. Esta es una modificación que han hecho que me parece que está bastante bien. Que consiste en, por ejemplo, yo llego a un mercadillo y pongo algo en venta. Vale, pues imaginaos, pongo esto a 50.000 camas. Lo pongo. Y ahora, por alguna razón, le quiero subir el precio, le quiero bajar el precio. Y antes teníamos que retirarlo, volver a ponerlo y volver a pagar el impuesto. Pues bien, ahora lo que podemos hacer directamente es aquí modificar el precio a lo que lo estamos vendiendo. Por ejemplo, yo ahora lo quiero vender a 60.000. 60.000. Lo pones aquí y le das a modificar. Te cuesta 800 camas. Te cuesta menos que retirarlo y ponerlo otra vez. Por ejemplo, aquí cuesta 800 camas. Y yo, por ejemplo, si lo retiro y lo pongo a 60.000 camas, me vale 1.200. No nos vamos a forrar por esto, pero está bastante bien porque, vamos, es algo lógico. En vez de retirarlo y volverlo a poner, pues directamente podemos modificar el precio. No es gratis, pues porque si no la gente se dedicaría a bajar el precio todo el rato, cada vez que alguien se lo pone más barato. Y entonces así, pues, se jode el mercado. Bueno, así que, bueno, esto me parece bastante útil y así que, pues, vamos con lo siguiente. Vale, lo siguiente tiene que ver con los multiman. Bueno, esto para la gente que usa los multiman habitualmente está muy muy bien porque, por ejemplo, sabíais que antes, hasta que no tocaba el turno de tu multiman, no podías ver sus hechizos ni nada de nada. Pues bien, ahora en cuanto tú estás con tu jugador y pasas de turno, ya los hechizos que ves aquí son los del multiman. O sea, tú pasas de turno y ves, es el turno del mosquito y ya tengo aquí los hechizos del multiman. O sea, entonces, eso está muy bien porque puedes ir planeando la jugada desde antes, cosa que no podías hacer antes, a menos que te los supieras de memoria todos los hechizos. Porque, bueno, no podías ver los hechizos exactamente, lo que hacían y tal, hasta que empezaba tu turno y ahí, pues, ya tenías tiempo. Entonces, bueno, esta modificación me parece que la han hecho muy bien. Va a estar mucho mejor usar los multiman ahora. Así que, bueno, esto es todo sobre los multiman y pasamos a lo siguiente, que son los sets de Frigos 3. A partir del 11 de febrero, cuando saquen esta actualización, no hará falta pasar las mazmorras de Frigos 3 para ponerse los sets. En cuanto tengas el nivel necesario, te podrás poner todos los sets de Frigos 3. Cuando subes al 200, te puedes poner el Conde, el Estrígido, el Búho Búho, todas esas cosas. Pues el Misfriz, el Silarge, el Climio, el Nileza, pues, a sus respectivos niveles. Y, pues, ya los que pasaban mazmorras por dinero se les arruinaba el negocio. Así que, bueno, menos mal que yo no lo hacía porque... Bueno, básicamente porque no soy multicuenta y eso si no es multicuenta no se puede. Así que, bueno, esto la verdad no sé si me parece muy bien, porque ahora todo el mundo va a llevar sets de Frigos 3, todo el mundo. Y ya, pues, hombre, los que hemos pagado, como yo, por pasar las mazmorras, pues, no, o sea, no hace mucha gracia. Pero, bueno, son cosas que pasan, como lo de perder mi preciosa trampa solapada de fuerza. Pero, bueno, hay que aguantarse. Y, pues, lo último. Lo último, esto no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero me parece que, o sea, ahora el Dofus Zanahogui, el de los hielos y el Dofagua, que alguna gente antes, no sé si por tenerlo antes de la actualización, después o algo así, los tenía ligados a la cuenta para siempre. O sea, el Zanahogia, pues, está ligado a la cuenta. Y el de los hielos, pues, no sé, no lo tengo, pero supongo que también. Pues bien, la gente que lo tenga así, creo que ahora puedes ir al castillo de Alistair y hablar con un señor ahí que hay, no sé qué señor, buscar un poco por ahí. Porque hablas con ese señor y te los actualiza, lo de estar ligado a los Dofus, y entonces solo están ligados cuatro meses. Y a partir de los cuatro meses ya se pueden intercambiar. Eso es lo que he leído en el foro, lo que he leído en la noticia y tal. No sé si lo cambiarán, no sé si cuando den más información, pues, la podréis ver. Está el Zanahogia que van publicando cosas en el foro, que os dejaré el link en la descripción. Y bueno, esto es todo así lo importante, ¿vale? Luego hay bastantes modificaciones pequeñitas en plan de que ahora esta valla en vez de ser marrón, es marrón clarito, ¿vale? Pero todas esas cosas no las voy a decir porque me puedo morir y además no me las sé. Así que, bueno, espero que esto os haya servido, que os haya gustado. Si os haya gustado, darle a like, suscribiros y tendremos una guía de Sastre Mago pronto en el canal. No sé cuándo subiré porque es muy aburrido, pero la tendréis. Así que, bueno, espero que os haya gustado y adiós.